Bueno amigos pues ya llegamos aquí al rancho por el caballo Ya lo vamos a subir Allá van por ahí Este pues empezamos con los videos ahora si Al 100 Vamos a estar subiendo videos cortos como son los shorts Como Tik Tok Hay para que esten viendo más contenido más baleado Bueno pues regresamos al canal Vienen muchas cosas Vienen muchos proyectos que tengo Tenemos para el canal Viene un video donde explico que paso en todo esto de tiempo Mi vida ahora si que dio una vuelta de 360 grados Y de este pues bueno acompáñenme en este video Ahorita les voy a mostrar a ir a traer el caballo Me lo vamos a llevar porque en el pueblo va a haber cabalgatas Por las fiestas No más con este Está el rancho No más como se ve la con este ahí Ahí ya quedó el caballo Fuga ¡Vivo! 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 Vivo! los dejo porque vamos a cambiar el bolsador de caballón bueno pues aquí en Jadisco es muy muy conocido en mi escala a esto es a lo que nos dedicamos ya esto no es mío aclaro está muy bonito bueno vámonos qué bonito es el campo ya nos vamos nos vamos a las cabalgatas para el que conoce a Randa sabe que cada septiembre se pone las cabalgatas empiezan desde agosto hasta el 16 de septiembre combate de flores aquí andamos el primo mezcalón gallimito de hierba no más qué belleza eso era mi papá también un día les mostró montando a caballo por ahí bueno lo que acaban de escuchar pues acabamos de unos conocidos aquí ahora los acabamos de subir pues vamos a ver Ray allá para la ciudad mira nomás qué belleza fuga ahí vamos nomás ahí van los muchachones se vienen buenos videos para que estén atentos que chulada de campo ya vamos llegando los mapas los acabamos de viajar y ya ahí escucharon muy agradecidos a esta gente qué digan buena troca buena troca buena troca bueno pues ahí andamos ahorita seguimos con el video ahí llegamos vamos a bajar le quitamos el gozal porque era de ahí de un trabajador del rancho dice que llegó así esta llegó así con apenas la soga en el cuello vamos a bajarlo vamos a bajar vamos a bajar lo que estamos viendo ahorita es de que vamos a cambiar estas borregas por acá con con las otras borregas tienen un desmadre ahí con las tarimas les habíamos hecho un corralito porque andaban criando y andan con un desmadre acá anda el famoso este es el mío qué chula qué chulada al rato lo vamos a sacar a pasear bueno pues en la correteada de las borregas pasó algo como pueden ver ella está recibiendo el alza mental pero alguien se decidió meterse aquí con el caballo vamos a sacar el caballo para poderlo sacar si o no lo pintó pues bueno ahí son los animales después de tanto correteada ahí está con todos ya metemos el caballo estamos viendo que este no se lo peleen no se peleen tanto no se chula de caballo bueno me parece una sana perilla ya andamos acordando la la traiga además andamos checando que no vayamos a chocar con algún carro de la atención un saludo lo que no que no que no no puede no no nada que no 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 los Ahí estamos Bueno pues Tenemos que recoger aquí Está medio abandonadillo Pueden ver montañas de madera y basura Bueno pues ahorita Nos ponemos Ya quedó ya casi desenganchado En la última tuvimos que Cambiar El cobre para acá Porque este andaba muy perionero Aquí ya tenemos una Una pared improvisada de tarima Y ya con este como que no No se pelearon Andan un poquito mugrosos Las gallinitas Lo que les decía Está medio sucio Tenemos que recoger estos palos Y echarlos todos allá atrás Que todo te queda allá atrás Allá Donde están viendo aquello Se cayó un árbol Desde allá Estaba por allá Estaba calandote Y cayó y tumbó toda la barra Bueno aquí llegamos Llegamos la camioneta Y esto es una parte Y esto es una parte De lo que les voy a contar En otro video Para que sepan Que no nos sentimos A trabajar bien Exactamente Bueno pues Eso fue Nuestro día de hoy Como pueden ver Fue por el caballo Lo llevamos Ahorita vamos a hacer otro video Donde Vamos a andar limpiando O no se si lo haga Espero les haya gustado Ya vamos a estar subiendo Un video Más frecuentemente Y bueno Sigan viendo los videos Y hasta la próxima Más frecuentemente